Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata, te gusta el tacata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata, Claude! Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. 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 ¿Qué es lo que dice mi tacata? ¿Qué fue eso de la fiesta, tacata? La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Súbame el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Román de Sabienza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!